Mi hijo no está muerto, no está muerto, ¡no está muerto! No, 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 a mi hijo, se lo robaron, ¿ah? Mi hijo no está muerto, ¡no está muerto, no está muerto! A mi bebé lo tienen del gabacho. Lo siento, cuñado. Por favor, explícame qué fue lo que pasó, explícame. Bueno, localizamos el coche en el que presuntamente llevaban al niño. El coche volcó, prendió fuego, nadie sobrevivió. Estamos seguros de qué es él. No. Todavía estamos en las investigaciones, Bermúdez, pero sí, sí es él. ¿Quiénes estaban en el coche? Bueno, las investigaciones nos indican que eran los miembros de la banda, los cómplices del tal tenencio y del otro delincuente que detuvo aquí, Bermúdez. No es mi bebé, ¿eh? No lo es. ¡Quiero verlo! Mire, señora, el cuerpo del niño todavía no llega aquí a la estación, pero debo de advertirle que los cuerpos quedaron en muy mal estado. ¡No me importa! ¡Lo quiero ver! ¡Quiero ver a mi bebé! ¡Quiero ver a mi bebé! Ay, chamaco, nada me gustaría más que ser tu papá, pero no puedo, ¿sabes por qué? ¿Y luego qué le decimos a sus papás cuando aparezcan? ¿No crees que sí me están buscando? Claro que te están buscando. Además que la ciudad es bien grandota y por eso se tarda. Oye, ya están jugando. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿La están pasando bien? Eh, ahora sí, ya me voy a tener que ir porque si la cachen ya no me va a dejar verte nunca más. Ok, Dios mío. Ok, nos vemos. Ah, espérame, espérame, espérame. Mira, es que te traje algo. Mira. A ver si te gusta, ¿eh? ¡Tarán! Somos tú y yo y mi danita hermosa. No sabes cómo la extraño. ¿Cuándo vuelve a ir al viaje? Ay, chamaco, ¿eh? Yo espero que pronto. ¿Quieres conocerla? Sí. Va, 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 va. Va. Oye, si te llegas a poner triste así como estabas ahorita, agarras esto de mi hijo y te lo pones aquí en el pecho y lo abrazas así, enséñame cómo. Abrázalo así bien fuerte. Bien fuerte. Y es como si nosotros te estuviéramos abrazando. Va, no estés triste, sonríe, chamaco. Sí. Adiós. No, Emiliano, por favor, no me hagas esto. Esto lo hiciste tú. A ver, sí. Sí, yo sé que cometí una estupidez, una del tamaño del mundo, pero estoy arrepentido. Me queda claro, yo sé que tú eres la mujer que yo quiero seguir amando. Por favor, entiéndelo. La única, dame una oportunidad. Por favor. Te amo. Sí, mucho. Pero ya no voy a cerrar los ojos para no ver la verdad. Tú lo que amas son las acciones que voy a comprarle a mi papá, no a mí. ¿Cómo puedes estar pensando eso de mí? ¡Por Dios! Yo ni siquiera sabía lo que tú pretendías hacer con las acciones. Ay, por favor, seguro te lo dijo Marta. Me duele que pienses que quiero arreglar esto solamente por interés. Tú me conoces, Amelia. Yo nunca he mezclado las cosas. Me equivoqué como hombre, sí. Lo que se siente lo hace va de un día para otro. Mucho menos cuando tú y yo hemos estado tanto tiempo juntos, por Dios. Somos novios desde que éramos unos muchachos. No voy a cambiar de opinión. Mañana me voy a casa de mis padres. Así que por esta noche, vete a dormir al cuarto de visitas. O mejor aún, regrésate a Juárez con tu amante. Acá está la segundita declaración. ¿Ya puedo irme ahora? Por favor, señor, se tiene que ir a México, ¿sí? Todo en orden. Esperen que les traigo las copias. ¿Copias ahora también? Yo me encargo. Vamos por acá, por favor. Conseguí un vuelo para dentro de cuatro horas. Creo que alcanzamos. A ver si no me hacen perder el vuelo. Solo era un niño. ¿Cómo le pudo haber pasado eso? ¿Y si no es él? ¿Y si se están equivocando? Es que se están equivocando, Jacinto. No es André. Algo me dice mi corazón que mi bebé está vivo, Jacinto. Por favor. Y pidamosle a Dios que así sea, mi hija. Nuria, te prometo que vamos a hacer las pruebas correspondientes de ADN. Yo también espero que esto sea un error. Te prometo que vamos a investigar. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? Es mi bebé. Porque nadie me escuchó, ¿eh? Porque nadie me ayudó. Porque no es tu hijo, ¿verdad? Porque no es su familia. Porque en este país no hay justicia. Porque hay gente como yo no tiene voz. Es porque no tengo dinero. Arruinaron mi familia. Arruinaron mi familia. ¿Qué hizo él, eh? Yo ya hice mi parte, güero. Ahora tú encárgate a esa vieja de que no ve el cuerpo. A ver cómo le haces para convencerla de que el morrillo chamuscado que pusimos en su lugar es su hijo. Yo siempre voy un paso adelante, compa. Ya deberías saberlo. Cuando trabajaba aquí, ¿quién era tu mejor hombre? Bueno, tú encárgate de troncarlo de la prueba de ADN. Que no quepa duda de que ese muerto es el Andresito. ¿Estamos? Que yo tengo algo. El chamaco usa una bolserita como esta. Cuando mi cuñadita la vea, va a saber que se trata de su propio hijo. Nomás falta un detalle. No tienes madre, güero. Ay, que no tienes madre. Y la Nuria no tiene hijo. Nadie me va a culpar de nada. Si tanto te angustia no saber qué fue de tu hija, ¿deberías de buscarla, Marta? No. A ver, ¿qué podría decir? ¿Cómo le explico por qué la abandoné todos estos años? No debe de odiarme, ¿no? Pues le dices la verdad. Le dices que tus papás te obligaron a darle en adopción. Que ellos querían que tú abortaras. Y que lo único que tú hiciste fue darle la oportunidad de vivir. Es que no estoy lista, Ida. No sé cómo, cómo afrontar la situación. ¿Cómo le podría explicar esto a mis hijos? ¿O a Roberto? No, no, no. Imagínate cómo me van a ver después de saber algo así, ¿no? Pero es que tú no puedes seguir viviendo con esa, con esa angustia, con esa culpa. ¿Qué tal que te mueres? Y tú nunca supiste qué fue de tu hija. Se lo tienes que decir a Roberto. No. Y sabes qué, por favor, ya déjame. Perdón. ¿Podemos hablar, mamá? Sí. Con permiso. ¿Qué pasa? Nada. ¿Está todo bien? Sí, sí. Es que estoy muy preocupada por tu papá. Pero, a ver, dime tú y Amelia cómo van. ¿Ya hicieron las paces? Intenté hablar con ella, pero no me hizo mucho caso. Creo que sospecho que quiero ir tras las acciones de la empresa. El adoptante debe ser mayor de 21 años. Tener medios para proveer alimentos. Contar con acta de matrimonio o sentencia de concubinato. Ahora sí ya somos marido y mujer. Quiero estar contigo toda la vida, Braulio. Braulio, vas a tener que poner mucho empeño para que tu mujer te perdone. Y si te tienes que tragar tu orgullo, pues te lo tragas. Porque no puedes permitir que ella se quede con las acciones. Mamá, lo mejor que me puede pasar es que Amelia compre las acciones de su padre. No entiendes. Lo que ella quiere es vengarse de ti. Yo podré estar pasando un mal momento con ella, pero la conozco perfectamente y no tiene el coraje para hacer algo así. Me va a perdonar. Yo confío que así será. Y cuando esto suceda, mamá, ella va a tener sus acciones, yo voy a tener las mías y voy a tener el poder mayoritario de la empresa. Ya trajeron el cuerpo del niño. Necesito verlo, por favor. Mire, señora, le recomiendo por su propio bien que no lo haga. Mira, el cuerpo del niño está en muy, muy malas condiciones. Estamos haciendo las pruebas de ADN. Es mejor que no lo hagas, mija. Tania Romelia tiene razón. Si quieres, yo entro, yo entro, ¿sí? No, 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 un cielo. Si quieren, voy yo. Conocí a tu hijo, Nuria. Y lo puedo reconocer. Dejemos que vaya, Fausto. ¿Sí? Sí. Vamos, pues. Sí, vamos. Luis. Virgencita, por favor. Te solicito que no sea eso. Yo lo doy. Te lo doy. A mí me abandonó mi jefecita. Eso me dijeron. Yo era bien chavito. A mí también me abandonaron mis papás. Estuve en la calle un rato y, pues, también aquí. Yo también andaba en la calle. Y de seguro también me abandonaron mis papás. A ver si tenemos suerte y una familia nos quiere adoptar. Ven, vamos a jugar. a ver si tenemos suerte y un rato y un rato. Hola. ¿Puedo? Oiga. ¿Sí? Mis papás no van a aparecer nunca porque me abandonaron. ¿Cómo lo sabes? ¿Recordaste algo, mi amor? Me pasó lo mismo que a Carlitos y a Manuel. Sus papás lo abandonaron. A ver, ¿ya estás listo para el paseo a la capital? No quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? Si van todos tus amiguitos, te vas a divertir mucho, mi amor. Que no quiero ir y no voy a ir. Pero, Juanito. ¡Juanito! No. No, Pausto. Lo tenía en su bracito. ¡Ay, no! ¡No! No, 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 mi pedacito, no. Mi pedacito, no, no. ¿Por qué, mi amor? Déjame en paz. Mi pedacito de vida. Mi pedacito de vida. Qué bueno, viejo, ya salgo para allá. Oye, ¿seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Los Cepeda somos de roble. Eso sí, hombre. Nos vemos. Gerardo, gracias por todo. Deja de agradecerme y corre al aeropuerto. No te metas en más problemas, ¿sí? Salúdame a Roberto. Tu parte, licenciado. Oye, gracias. Con permiso. Gracias. Vamos. Tigre, me hace falta pasar por el hotel. Tengo cosas allá. Sí. Esconde esto bien. No quiero el viejo que se vaya a asustar. No. Oye, una preguntita. ¿Tú conoces a un tal Rosendo Olmedo? Rosendo Olmedo. Jefe de almacenes. Hola. Es que encontré esta tarjeta en casa del Caras. Rosendo Olmedo. Rosendo Olmedo. No, no lo conozco, pero te puedo abrir. ¿Sabes qué? Te adelantas al hotel tú. Yo te he hecho una llamada. Sí. Vale, venga. Ok. 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 Andrés, Andrés, ¿dónde está mi pedacito de vida? Ya sé, se fue de la casa. Ay, no puedo creerlo. Me voy a poner tan, pero tan triste. No, mami, no te pongas. Tía, ¿por qué te me escondes? ¿Por qué te me escondes? Virgencita, por favor. Eso creo que no sean diestos. No. No, no. Lo tenía en el bracito. No, mami. No, no, no. Gracias.